Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo completar todos los desafíos de la semana número 7. Pero antes de ir con esto os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo, me ayudáis un montón si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos podéis suscribiros a mi canal y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. El siguiente desafío nos pide descubrir el laboratorio secreto de Tony Stark que tiene en la casa del lago y para eso vamos a tener que venir a la casa esta que tenemos aquí, justo la del fondo, la más grande de todas y voy a enseñaros dónde se encuentra este laboratorio por si no sabéis dónde está, ¿vale? Así que vamos a caer por la parte de aquí, la casa, por lo que sería la entrada y os enseño cómo se va el laboratorio. Vale, vamos cayendo por aquí, caemos y vamos a girar justo aquí donde están los dos armarios. Picamos aquí en esta zona y directamente vamos a bajar al laboratorio secreto. Aquí ya nos cuenta el desafío, aquí tenemos un par de cosas, unos cuantos cofres y la armadura de Tony Stark, ¿vale? Con esto ya tendríamos el desafío, voy a marcaros la zona en el mapa por si no sabéis dónde está, pero sería justo en esta parte del lago, ¿vale? La casa más grande de las dos que tenemos, está en la zona. Es un desafío muy fácil, simplemente tenemos que bajar aquí abajo, es experiencia rápida y con esto ya lo completamos todo. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.